Esta noche la Asociación Zaragüeyes se pondrá al frente del sexto concierto solidario que el colectivo organizará a beneficio propio, usando para ello la música y el ingenio de los integrantes del taller de musicoterapia dirigido por Alberto París. Él será quien dirija al alumnado que compartirá escenario con los componentes de Lo que diga Luisa, en lo que será un espectáculo muy completo que pondrá de manifiesto que más allá de las capacidades están la creatividad y las ganas de todos los artistas. La cita se iniciará a las 9 de la noche en el Cerro de la Virgen de la Paz y las entradas siguen a disposición de los interesados. Por un lado existe una de 5 euros para acudir tan solo al espectáculo musical y por otro una de 20 euros que incluye a parte del espectáculo un ágape en Restaurante Las Musas. Aquellos que quieran adquirirlas pueden ponerse en contacto con la organización en el teléfono 625-428918. Por otro lado mañana sábado el Ateneo Musical seguirá conmemorando su 50 aniversario con un magistral espectáculo musical protagonizado por el pianista Javier Perianes. Músico de gran relevancia internacional galardonado con el Premio Nacional de Música en 2012, Perianes ha mostrado todo su talento en los grandes escenarios del mundo, actuando en Moscú, Shanghái, París, Londres o Nueva York, entre otros muchos. Un artista cosmopolita que deja su impronta en todas las actuaciones que lleva a cabo y que llega a Campo de Criptana como uno de los principales reclamos de lo que está siendo esta conmemoración para enfrentarse un repertorio que incluye piezas de granados o falla entre muchos más. La cita será mañana a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Cervantes. Finalmente la Concejalía de Turismo informa que mañana comienzan las moliendas tradicionales en horario nocturno. A partir de las 8 de la tarde los encargados de engalanar el molino comenzarán con la instalación de los lenzones en las aspas a fin de ponerlo a punto para iniciar esta tarea tan antigua alrededor de las 9 de la noche. Todos aquellos que quieran tendrán la oportunidad de conocer el interior de estos gigantes y cómo funciona su maquinario original del siglo XVI como la que tiene el molino burleta. Moliendas que se mantendrán también en los meses de agosto y septiembre.